¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grande, grande, Julito! ¡Has reventado las ventas! ¡Eres el nuevo Marisol! Y eso no es todo. Estoy a punto de conseguir una gira por Latinoamérica. Solamente tienes que firmar. Aquí. Muy bien. Aquí. Estupendo. Y aquí. ¡Perfecto! Mucha suerte, niño. ¡Venga! ¡Que es tu gran noche! José Luis, mete el playback. Julito está cambiando la voz. Está acabado. Hay que buscar a otro niño. No, no, no. Escúchame tú a mí. No, escúchame tú a mí. Estaba borracho porque, bueno, porque te quiero. Quiero decir, es mi manera de decirte que... No, no, no. Estoy bebiendo. Estoy trabajando. Es lo que te quería decir. He conseguido un trabajo. Las cosas no van a empezar a ir bien. ¿Cómo que de qué? De lo mío, de la música. ¿Cari? Perdona, Julito. Mira, es que ya son casi las seis y media. Y están todos ahí esperándote. Bueno, siempre hay que dejar esperar un poco a esos cabrones, ¿no? Sí, bueno. Ya te dije que yo era, vamos, súper fan tuya. Y bueno, cuando mi prima me dijo que era amiga de tu madre, yo no me lo podía creer. Julito Mambo. Mira, esto tiene que salir bien, ¿sabes? Porque es que yo no me puedo permitir pagar a un famoso de verdad, ¿sabes? Vamos, oye, que es un honor, ¿eh? Que tú estés aquí, de verdad, pero... ¿Tú estás seguro de que puedes actuar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Vamos. Vale, vale, vale. Soy un profesional, ¿vale? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Vale. Soy Pulido Mambo, el niño sabrosura. ¡Sacarina! Bienvenida a mi fiesta, que bien lo vamos a pasar. Ven conmigo, niña, vamos juntos a jugar. Coge mi mano, esto es fenomenal. ¡Genial! Tengo aquí una sorpresa que te va a gustar. ¡Levántate! ¡Bien! Bueno, ahora abrir los regalos, ¿eh? Venga, todos abrir los regalos. Muy bien. Lo siento, ¿eh? A ver, un respeto, ¿vale? Yo he actuado ante Felipe González. Su padre le consiguió un youtuber famoso para su fiesta, ¿sabe? Que sepas que no me voy a mover de aquí hasta que tu madre no me pague, gafa. ¿Qué te crees, muy protagonista? Eres muy especial hoy, ¿eh? Una princesa eres. Porque sepas que yo a tu edad era el niño hispanohablante más famoso del mundo. ¡Del mundo! ¿Qué es eso que estás viendo? ¿Cuatro millones de vistas? Las vistas son gratis. Yo tengo un disco de oro, ¿sabes? De oro. Ah, no me creas. Ah, no me, no me, no me, no me, no me estás, es cara de no, mira, pues lo tengo aquí. Lo tengo aquí para callarte la oca. Espérate. En tu habitación. Esa voz. Digo frases que quieres oír. ¡Mamá! Y le pongo palabras como estrella, folar o madre selva. Atrigue todos los dientes gritando que por favor vuelvas, por favor vuelvas. Y es que soy poeta, soy muy sensible, pero no sensible de sentimientos, sino de que tengo el umbral de dolor bastante bajo. Y es que un pellizco podría matarme, podría matarme un pellizco. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, cabrón? Joder, te van bien las cosas, ¿eh? Bueno, o sea, sí, tampoco es un rollo de... Pero... ¿Qué te pasa? ¿Te he cortado una paja o algo? No, 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 es que... Es que me sorprende verte aquí. Bueno, otra vez estamos juntos viviendo muy cerca como los viejos de los niños. Muchos tiempos, ¿no? Pero, Julio, que llevo casi seis años viviendo en esta casa. De hecho, te he mandado mensajes, pero no me has respondido. ¿Ah, sí? Es que he estado de viaje mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En... ¿Conoces Groenlandia? Sí, fui hace un par de años. ¿Sí? ¿Y África? África no. Estuve en África, estuve en África allí en plan solidario con los niños flacos como Bono, ¿sabes? Ese rollo del famoso ahí. ¿Y qué zona? La parte más chunga... O sea... Oye, tú estás triunfando en YouTube, ¿no? Ahí estás con... Cantando y eso. Muy bien, ¿no? O sea, tengo un canal, va bien, hay seguidores y tal, pero no se me dé la cara. Entonces, famoso no... Ese es tu problema, pero yo lo voy a solucionar. ¿Por qué? Porque la gente está esperando mi vuelta. La vuelta de Julito Mambo. Y ahora mismo, tú eres famoso, así que es el momento perfecto para formar un dúo. ¿Eh? Primo. ¡Papá! 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 Y unos calamares fritos y otras papas... Joder, qué arsa tiene. No. O sea, no. Yo no quiero ser famoso, Julio. Yo quiero hacer música. Gustavo, no la cagues, ¿vale? Esto es una gran oportunidad para ti. Y te voy a dar tiempo porque eres mi primo, pero te voy a dar tiempo para pensarlo. Julio, ¿qué se supone que estás haciendo? Bueno, es que he discutido con Sandra y me ha echado de casa. ¿No te importa que me quede aquí un par de días? O sea, sin problema, sin problema. Oye, que siento lo de Sandra, ¿eh? No te preocupes, solo serán un par de días. Ha sido una tontería y nada más. No la he creído cuando me ha gritado eso de cabronazo. Vete de mi casa ya. ¡Qué va! Estamos hechos el uno para el otro, sobre todo ella para mí. Cobra bastante. Tenemos sexo los martes y no espera que la haga feliz. Va a volver, no es la primera vez. Pues ha cambiado su estado de Facebook a soltero. Va a volver, no es la primera vez. Acabo de ver que se abrió una cuenta de Tinder. Va a volver, no es la primera vez. Acaba de subir una foto con un tío bastante fuerte, sí. Va a volver, no es la primera vez. Que no es que sea gay, pero cuando un tío está bueno... Aunque en realidad voy a volver yo, porque es ella la que se ha quedado en casa. Y qué raro, aún no me ha llamado. No va a volver. Y yo no sé qué hacer. Me he tatuado su nombre en las lumbares. Le he escrito a todas las redes sociales. Ha puesto tweets indirectos para que lo recuerde en plan... Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero me ha dejado y no sé lo que ha pasado. Aunque me haya dado 36 razones de por qué hemos terminado. Y me he metido en la bañera con el móvil enchufado. Pero no me he electrocutado y encima he jodido el teléfono. Ahora la recuerdo tan bella y todo me recuerda a ella y a su cara. Esta lámpara, esta cuchara, incluso ese junkie con la nariz rara. Y solo quiero que sepas que nunca encontraré a alguien como tú. ¡Te odio, joder! Ya no te quiero, me dijo. Ya no es como era al principio. Tú tampoco tienes el culo del 2005. Me hiciste ver cuatro ediciones de La Voz y Eurovisión. Me hice amigo de tus amigas que hoy me llaman cabrón. Me puse gordo por tu culpa, estoy más calvo. Bueno, eso no es por tu culpa. Pero disfrutaste de unos buenos años de pelo, cabrona. Se han ido contigo mis mejores años y mis DVDs. Tu bici, tu coche, tu piso y mi PSP. Te has llevado hasta el perro o gato. Yo amaba a ese animal. Me has dejado sin nada y ¿sabes qué? No se está tan mal. No estás tan mal. No tienes que borrar el historial. Te daría igual verla con su entrenador personal. No estás tan mal. Miras culos en la calle sin disimular. Nadie te va a recriminar. Dejar la tapa sin bajar. Nadie te va a preguntar. Ya no habrá excusas que inventar. Ya te podrías volver a llamar. Bueno, eso no. Borra su número. No estoy tan mal. ¿Ya pasó? Ya pasó. Todo bien. Listo para volver a empezar. Te has vuelto a duchar. El desodorante te ha vuelto a importar. Ya pasó. Todo bien. Has ido solo a comprar ropa. Ya has podido. Ya no estás jodido. Eres libre y con todo lo aprendido. Adiós humus. Adiós pestaña de incógnito. Adiós champú de pera. Adiós diario de Noah. Te puedes tirar a la chica que quieras. Y que esté dentro de tus posibilidades. Y ella quiera algo. Bueno, mejor apunta abajo de momento. Y ya luego ya. Y ya llevé un mes y medio metido en mi casa, ¿sabes? Además es un desastre. Estoy harto ya. Y no sé cómo hacer para gestionar esta situación. Como... Pastillas, asfixia, CO2, veneno... Yo creo que deberías tomar un baño relajante y cortarte las venas. Pero así en vertical, ¿sabes? A ver, no, o sea, yo lo que quiero es que él se vaya de casa. Ah. Bueno, pues yo creo que tienes un vínculo muy fuerte con él. Pues por temas familiares y por eso no quieres que se vaya. Pero qué vínculo, no hay qué vínculo. Si mi primo siempre ha sido un cabrón conmigo. Siempre. Mi primo es un gilipollas. ¿Y por qué no lo echas? No puedo. Pues es una oportunidad de oro para empezar a ser valiente. Es como un escalón para superar tus miedos y dejar de ser un... No sé, dejar de ser un... Un... Un mierda. Exacto, un mierda. Puedes echarlo o puedes superar por fin todos tus problemas... Matándote. Matándote. ¿Dónde vamos a guardar las instalaciones? Todas para vosotros. Con cuento de grafas, tío. De verdad, de verdad, es mejor que es tuyo. Yo te lo agradezco, de verdad. Pero hombre, lo menos tú puedo hacer, no. Después de lo que pasa. Además, somos colegados. Julio, escúchame. Tenemos que hablar, ¿eh? No, escúchame tú, Gustavo. ¿Te imaginas en un mundo rodeado de fama? No, no me interesa para nada. Oye, pero vivir en pijama, desayunar en la cama. Ah, qué pereza, qué drama. Yendo en una limusina color hueso. Con lo que gasta eso. Con mayordomos y con asistentes personal. Me agobio de pensar en la seguridad social. Vivir en un videoclip de reggaetón. Ojalá te destruyera pulsando un botón. Te despertaría a mediodía una dulce melodía. Cantada al pie de tu cama por un coro de un gría. Y el olor de galletas aliñadas con María. Que hasta un chef top level las aplaudiría. Pero trabajando seguiría, no se te subiría. Y te inspirarías en un yate que flotaría. En una piscina llena de cerveza fría. Que estaría en un chalet que Amancio Ortega fliparía. Construida en una isla que también sería mía. Donde tributaría. Bueno, nuestra. Sí, sí, eso, nuestra. No lo veo, Julio. A ver, mira. Dinero a fucking raudales. Posesiones materiales. Ventajas fiscales. Fiestones mortales. Tu cara en todos los canales. Que te crezcan los abdominales. De poder comunicarte con los animales. Julio, 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 se te está yendo un poco la cabeza. Espera. Y todo el mundo haciendo twerkies. Los paparazzis haciéndome fotos. Haciendo twerkies. Las señoras robándome besos. Haciendo buen twerkies. Me saldrían cuñados interesados. Mientras hacen twerkies. Problemas con derechos de autores. Derecho a ser twerkies. Y de la ansiedad engordaría. Adelgaza haciendo twerkies. Pero tú sabes la poca fuerza de voluntad que tengo yo, Julio. En una vida de excesos de fama, enseguida tontearía con las drogas. Que me llevarían a una espiral de perdición de la que no podría salir. Mi madre me vería por la tele siendo comentado en programas de cotilleo. Y le daría un 5. Pero tú sabes cómo es tu tía, Julio. Por favor, Julio, compórtate. El culo en la cara no es divertido. Por favor, Julio, apártate un poquito. Espacio personal, Julio. Espacio personal. Julio, Julio. No. Que no me gusta la fama a mí. Que yo estoy feliz como estoy. Bueno, como estaba. Pero tío, no has escuchado lo de twerking. Todo el mundo... Toque. Carta. ¿Qué? ¿Qué me echas? Lo que pone, ¿no? O sea, cuando tú puedas y tal, pero... Pero ¿sabes qué? Que no te necesito. ¿Sabes? Siempre has sido un cagón y un perdedor. Yo... Yo soy Julito Mambo. ¿Sabes? El puto Julito Mambo. Y voy a vivir de mi música. Así que gracias por todo. Adiós. ¿Te importa que deje aquí algunas cosas mías hasta que encuentre algo? Sí, claro. ¡Joder! Así que lo conseguí. Le eché valor y se fue. Por fin. Me da un poco de pena. Pero estoy mucho mejor ahora. Solo de nuevo. Quizás demasiado solo. Nunca me ha hecho falta nadie. Bueno, pues deberías aprovechar esa inercia y seguir superando miedos. Bueno, pero si yo ya estoy bien. No, Gustavo, no estás bien, que vas a estar bien. Para nada, vamos. Tu problema son los miedos. Miedo escénico, miedo a relacionarte con los demás, miedo a suicidarte. Miedo, ve y pelea, lucha por lo que quieres. Pues no sé, habla con alguien en el metro, ve al podólogo, métete en una web de citas o... Tírate por un barranco, por un puente. Pero hazlo. La vida debería valer la pena. Tío, pues en realidad yo te he llamado porque, bueno, por preguntarte si me podía quedar unos días en tu casa a dormir. Ya va, que va, que va, que va, que va, no puede. Es que yo ya me quedo en caso de otro colega. Campo, tú llevas tiempo así ya, ¿no? Sobrevive. Aprovecha lo que eres. Niña, no me hagas un momentito, por favor. ¿Se debe algo? Sí, caballero. 25 con 30. ¿Seguro? Sí. Cuatro cervezas, una de gamba, una de jamón, tres de... ¿Sabes quién soy yo? Pues no. ¿No? ¿Sabes quién es Bipal? Sí, pero... Entonces tienes que saber quién soy yo. A tu lado me siento seguro... Nada. Oye. OT1, el mejor reality musical de la historia de España. Soy Javián, el puto Javián. No, señor, son 25 con 30. Nada, pasa nada. Es que es muy joven, demasiado. Bueno, pues... No, 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 no. Perdona, perdona, tío. Es que llevo ya un par de días tocando en esta calle y, bueno, si no te importa... Que te muevas, que te muevas 20 metros para allá o para allá, pero que te muevas, ¿vale? Que esté en mi sitio, venga. Vete a tu puta casa ya. ¿Qué coño significa esa máscara? No se entiende, tío. Me apestas. apestas tu momento ya pasó antes eras gracioso porque eras morenito y tenías voz de pito pero ahora has cambiado la voz y lo que parece es un enano renegrío mira esta es tu sustituta baila maripá baila estás acabado pero como ya está hecho un hombrecito te voy a dar un consejo deberías leer lo que firma ya está bien maripá ya está déjalo ya vergüenza me daría a mí la especie de performance pero flauta esta mire un respeto esto es un trabajo esto es una mierda mire que usted no lo entiende no significa que no esté bien sigue tocando no ni se te ocurra seguir tocando que molesta no le hagas caso sigue tocando quieto mira cateto se está expresando esa máscara simboliza su bueno su lucha anónima a lo mejor esta es la única manera que tiene de bueno de sacarse un dinero lo han echado de casa me ha dejado mi novia no tengo nada porque todo me lo robaste tú vale todo de todo por ejemplo mira voy a llamar a la policía a ver si este tío tiene permiso pero que permiso el arte no necesita permiso vale no 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 te vayas estás en tu derecho canta aquí toca y canta mira suelta ese teléfono o qué te advierto que soy dos veces campeón de taekwondo de grupo no 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 la cara no la cara no vaya cabrón no 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 tranquilo mi primo es un gilipollas no merece la pena bueno primo esto sí fue una putada sin más lo acepto yo mire todo muy fácil es que si te mueve primo quería darte las gracias por ayudar no me de la gracia no sabía que eras tú estaba pensando y creo que podríamos hacerlo del grupo no vayas con eso no en serio podríamos intentarlo por lo menos a ver que intentarlo intentarlo primo nos vamos a petar si nos ponemos a trabajar en esto en serio nos vamos a petar hay que buscar un manager un publicista un estilista hay que ponerse en marcha ya canciones canciones gustavo nos hacen falta canciones canciones para un disco venga vamos a improvisar vamos a crear somos la misma sangre somos familia esto va a fluir venga un, dos, tres improvisación dale seguido en la cocina está bueno da igual no te asociaste no te asociaciones ya no saldrá ya no saldrá no saldrá pues el grupo se va a llamar Mambo es nuestro apellido Mambo Gustavo en serio mátate un momento no te vayas todo aleluya nadie lo hace pero tú podrías ser especial toda esa gente se lo ha currado que más te dan detrás de cada nombre hay un sueño y una historia este tío está fatal porque ayer lo dejó la novia solo se reconoce el trabajo a los actores y son los peores deberían reconocer también a los auxiliares de producción por ejemplo díselo este es Juan apenas cobra pero cree que esto le va a venir bien para el futuro claro que sí Juan claro que sí Juan seguro que no has visto que hemos metido Patrick Suárez te habrías dado cuenta de que lo escribimos mal en realidad nadie sabe cómo coño se escribe Patrick Suárez yo no lo sé estos son los agradecimientos es gente importante bueno algunos también son compromisos que hemos pedido que el coño es Mario dime quién es que hemos pedido no sé creo que nos ha dejado algo que hemos pedido aunque es el primo de Antonio Velasco que hemos pedido gracias